La Virgen de Palio Le acompaña a una agrupación musical No sé si este año estará Pero yo me imagino que sí Que sean ellos los que nos cuenten Cómo va a estar ese... Sí, va a estar, ya no puede faltar nunca No puede faltar, por eso digo yo Porque una vez que ha salido bien ya los dos años No puede faltar, yo pienso que ese es el mayor acierto Que hemos tenido la Junta de Gobierno Ponerle una banda a la Virgen Yo lo digo también por el tema de que todo cuesta tanto Cuesta mucho Lo único que hemos intentado Por el precio que traíamos una banda Traer dos Y hasta ahora estamos Lo estamos consiguiendo Después de José Luis hace muchas llamadas Miran mucho y demás Pero lo consigue También, hombre, es que la crisis ayuda Que también se han bajado un poco los precios Igual que los ingresos son menos O afortunadamente Porque si no ya se dispara No sería posible traer una banda Con lo que valía una banda hace cuatro o cinco años Sería imposible traer dos Imposible ¿Por quién apostáis este año? La banda municipal del Rincón de la Victoria En Málaga Va a acompañar a la Virgen El miércoles santo A la Virgen, una agrupación ¿Y al Cristo? La misma que el año pasado Sí, la misma La banda de Cognete de Tambores Virgen de la Caridad de Vélez Málaga Es una de Cognete de Tambores Y el viernes cambiamos Y bueno La lleva acompañando Varios años Creo que desde el 2009 La agrupación musical Virgen de los Remedios De Estepona Estepona Que ya tuvo Tuvimos el día del pregón de Pilar ¿No? Que fue genial Bueno, una hermandad también Con grupo joven Sí Que eso es una novedad dentro De las hermandades Pero a mí me parece que Algo súper positivo ¿No? Hombre, ya ves Ahí tenemos la cuna Digamos de lo que va a ser El futuro de la hermandad ¿Sabe? Entonces Si no empezamos a educarlo Desde chiquitito Como quien dice Es que ahí están Nuestras futuras costaleras Los futuros costaleros Los futuros miembros De la Junta de Gobierno ¿Sabes? Los futuros niños Que van Bueno, futuros Ya van en el cortejo ¿Sabes? Yo creo que Albita Estuvo aquí el otro día Lo viste Y eso iba a preguntar Si viste ya Qué programa De los grupos jóvenes Pues ya tiene las ideas Una idea muy clara Lleva toda la vida Saliendo en el cortejo Como dijo Desde la barriga de la madre Ella tiene las ideas muy claras Una cosa que quiero aclarar Que me lo ha dicho uno Es que cuando La madre Salió de costalero No lo sabía No sabía que estaba Para estar Lo dijimos Eso lo están diciendo ¿Cómo se pudo meter esa mujer? Sí, sí Porque no lo sabía No lo sabía No lo sabía Está bien lo de los grupos jóvenes Quizás en San Roque Tenemos un poco sui generi ¿No? Porque tú ves en otras localidades Los grupos jóvenes Pues andan como topa A los 25 años Aquí Porque los jóvenes Enseguida quieren cargar Y a los 16 años Ya se les permite Pues los grupos jóvenes Son bastante más jóvenes Son jóvenes guión infantil Creo yo casi Sí, pero bueno También te voy a decir una cosa Es bueno que tengan Desde los inicios En la fe Que tengan una base Una base Y luego ya después Exactamente Porque para eso Se hacen los grupos jóvenes Y subiendo escalones Para eso se hacen Los grupos jóvenes también Que tengan una base de fe Y después Que vayan ocupando Puestos de responsabilidad Bien como decías Va desde el cortejo Hasta llegar a Que quiera que no Ya con eso Van viendo el funcionamiento Que tiene la hermandad Al trabajar con nosotros Y con todos los hermanos Que vienen a colaborar Ven el funcionamiento Interno que tenemos Que no es decir Que llega de frío A lo mejor solo para cargar Ya está O te vas acercando Sino Ahí ya está más metido En lo que El funcionamiento De la hermandad La verdad que ellos Intentan ayudarnos En la medida de lo posible Van en el cortejo Llevan cositas en el cortejo Estandartes Paroles La verdad que colaboran En la medida de lo posible Se le va dando su hueco Sí Habéis tenido el triduo Y bueno Ese vía cruce Te voy a reír Porque se ríe Sí me río Porque 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 comentan En la hermandad Y bueno ya Gente de fuera Porque cuando Cuando sale el Medina Celi en el vía cruce Y después llueve Pero bueno Estos últimos años Tampoco ha salido Y ha llovido también No pero bueno No te preocupes Yo siempre quitándote balones Te lo digo Te lo digo Porque también se habla Que desde que llegó Resucitado Está lloviendo También También Es verdad Y el resucitado Llega el domingo Y sale Y el miércoles Sale el Medina Celi El año anterior Pero la verdad Que cada vez que ha salido Nada más que hemos salido Una vez Y el viene No hemos salido Es verdad Pero a mí No ha salido Y ha salido una vez Bueno es que Hay partes que estamos Por quitarlo Pero Es una cosa más De superstición Que de Sí yo creo que sí Más este año Especialmente me ha gustado ¿No? Porque hacía ya Dos años que no salía Y bueno Hasta bien Ha coincidido con el viernes De Medina Celi Yo personalmente Pues no me puedo Quejar por la afluencia Quizás Sí se vio gente Quizás No había mucha gente No me lo gusta más Pero después de varios años Sin salir Creo que Además la noche de frío Que hizo Que no llovió La capilla estaba llena La capilla estaba llena Tuvimos que sacar silla No, no cabía Tuvimos que sacar silla Para que la gente Se sentara Porque no Es que no se podía estar La capilla Pero el Vía Cruz Si es una de las cosas Que estáis consagrando Poco a poco Es una manera de llevar También el Cristo A la barriada A la barriada Porque si os dais cuenta El recorrido que tiene El Vía Cruz Son las calles Por las que no pasa Durante la atención De presencia Del miércoles santo Son calles Que otros años han pasado Y bueno Ya que no llega En Semana Santa Pues queremos llevarle Al barrio Al Cristo En Cuaresma Nos gustaría En un futuro Lo lanzo aquí Eso no significa Que lo vayamos a hacer Sí, sí Que no se tome Ni palabra Como una obligación Que tenemos la idea De hacer un Rosario De la Aurora El día de la Merced Bueno, a ver Sí En breve FS Pues lo realizamos Ahí vemos a Pasar por esas calles Que decías Claro que no Es verdad Que la calle Federico García Lorca No pasa nunca Pero es que Nos da un poco juego También Ha pasado durante Prácticamente Ocho o nueve años Cuando se hacía La venia con las angustias Siempre pasaba por detrás Puesto que No La calle Antonio Vicente Alessandes Y Miguel Hernández Pues tenía colocada La farola En el centro De la vía Y hacía que no pudieran Pasar la imagen La farolita La farolita Como lo pasan Nuestros cámaras Con la farola Como la calle A la salida La verdad es que sí Que nos hace un plano Ahí Que bueno Ahí estamos En esos momentos De Vía Cruz Sí Y Como decimos Con el Cuando la barriada Prácticamente Se vuelca también ¿No? Todos los Los chavales Que van en el cortejo Tanto el licenciario La Cruz de Guía Y los Los hermanos con vela Son los que forman El grupo joven Ahí también Igual que participamos Colaboraron En la Cruz de Mayo Y en Belén Solidario Y bueno Hay que ir dándoles Su sitio Poquito a poco Yo creo que sí No hay que ir dándoles Ese sitio Porque es lo importante Es el porvenir A mí no me gusta decir El futuro Es el porvenir Bueno Casi casi presente Porque ahora mismo Es el presente Exactamente Y ya después Pues veremos Pero que es bueno Que estén involucrados Y que estén ahí Y dale su sitio Y yo creo que sí Es súper importante Qué maravilla Hay ganas ¿Verdad? Hay ganas Hay ganas Hay ganas Hay ganas Que llegue el Mírculo Santo ¿Cómo sale Medina Celi? Pues no lo sabemos Todavía No habéis decidido todavía Porque la gente Está entre la túnica blanca La túnica Eso ya pasó Mañana tenemos una reunión De la Junta de Gobierno Y a lo mejor Pero estáis por decidirlo ¿Estáis por decidirlo? ¿En serio? Sí, sí También está decidido No me equivoco No, no No está decidido Hay intenciones Hay propuestas Hay intenciones Pero No está decidido Pero una decisión segura no No Pero la intención sí hay Sí Por lo menos yo la soy Nosotros Cuando entramos a esta Junta de Gobierno Llegamos a un acuerdo De la Junta de Gobierno Que iba a salir Tres años con la túnica Con la túnica bordada La Burdeo Y otro año No definimos cómo Pero que iba a ir distinto Si no este año Más el año que viene Es lo que lanzo aquí O los dos Porque O los hombres Yo espero que Este fue el acuerdo que llegamos Y bueno En principio ¿Por qué los inclináis vosotros? No, no Yo me mojo yo, mamá Sí Creo que ahí La Burdeo o la blanca Yo la Burdeo La Burdeo La Burdeo Y especialmente La Burdeo bordada ¿Vale? Sí, la de que lleva La Burdeo Los bordados de oro Esa con el Via Crucis, ¿no? Sí, sacó en el Via Crucis Entonces eso a lo mejor Mira, os lleva A algunas conclusiones Entonces Que Hermano Mayor Sí, pero vamos Que eso no significa Que después sea cierto Que eso no significa Que vaya ahí de blanco Tampoco, ¿eh? Porque No, porque tiene más túnica Tiene más túnica Tiene más túnica Tiene una túnica morada Tiene una túnica blanca Tiene otra blanca ¿Con la morada Salió tan solo? 2010 Las imágenes que estáis poniendo Del 2010 No ha vuelto a salir ¿El 2010 no ha vuelto a salir más? No En el Via Crucis Bueno, no sé si salió No salió Y en la salida extraordinaria, creo, ¿no? Salió de blanco Salió de blanco Ah, es verdad En aquel año que hicimos Pues volver un poco A recordar el primer año que salió Y salió de blanco Además Con la primera túnica que tuvo Si no recuerdo mal Sí, con eso pues ¿Y vosotros con borcos anclináis? ¿Con la mora? ¿Con la blanca? Yo con una bordel Con la bordel yo también Pero no dorada No, la que está bordada Ahí va Pues ya vale la contraria A ver, no va a ir Porque se andó Tú Eva también, ¿no? También Yo digo que para que cambie un poco No ir siempre con la misma Tiene más Es cierto que es la mejor Que es la más vistosa Pero yo soy de la bordel Sin bordel ¿Este año se adelanta Horario de salida? ¿O cómo se sigue manteniendo? Se sigue manteniendo Igual, igual Sigue manteniendo Igual La única modificación Que tenemos respecto Al año pasado Que acortamos un poco El recorrido Pero tampoco es gran cantidad Que en lugar de subir Por la calle La Plata Como lo veníamos haciendo Subimos por la calle La Cruz Por la calle La Cruz Nos incorporamos un poco Antes a la calle Mala La calle La Cruz es más larga Y da más para atrás La calle Mala Pero lo demás Todo igual Varía un poquito La carrera oficial Es un poco más tarde Me ha gustado el horario Porque veíamos que íbamos Teníamos muy poco tiempo De la salida Muy poco más A la carrera oficial Y demasiado De la carrera oficial A la plaza de la iglesia ¿Con qué momentos quedáis? Yo con la salida De los olivillos Totalmente ¿Sí? Sí Que anda que tenéis una salida Pues yo hoy también Es el momento más malo Que tenemos Pero también Ese momento Y estábamos uno de los más bonitos Pasamos unos agobios Cuando vivimos Esa es junto La entrada de la iglesia Sabemos que Ahí hay profesionalidad Pero vamos Que se pasa unos ratitos La entrada A la plaza de la iglesia También es muy malo Yo me quedo con eso Con la parte Cuando está ya la cofradía En el casco antiguo Y sobre todo Cuando llega a la plaza de la iglesia Más que la entrada Sí Tiene una calle San Felipe Cuando entra la plaza de la iglesia Será un defecto De que bueno Yo me he criado Muy cerca de la zona De la plaza de la iglesia Y cuando me gusta Es cuando llega Donde normalmente Vivo Las hermandades Y cofradías Hacen su estrategia Sin duda alguna Con los sitios ¿No? Y por los sitios Además Donde Se pueden lucir Sin duda alguna Las imágenes Y lo digo Porque la entrada A San Felipe Se para siempre En Medinaceli Pero No solo El único Por ejemplo El Cristo Paso de tribuna Es muy bonito también Toda la calle Málaga Va trabajando Sus marchas Y va La verdad que Andando Como le características Y la Virgen Ya es que está Últimamente Que Va trabajando Casi todas las marchas Desde que sale De los Olivillos Quizás en el recorrido Tenemos una parte Desde que sale De los Olivillos Lo que es Mercadona La plaza De los Zoritos Requena Y eso Hasta que llegamos A la calle Málaga Quizás sea la parte De recorrido Más rápida Por lo que comentaba Ante Mercedes Y donde Vamos Andamos Para después Relajarnos un poco Bueno ¿Qué tal el Consejo Local y Sacramental De Hermandades y Cofradía? ¿Qué tal el Mercedes Caravaca? Hombre Yo creo que No soy objetivo Porque soy miembro del Consejo Tanto Por ser hermano mayor Como de la Como de la permanente Porque soy el secretario De la permanente Mejor que hablen ella Hombre Yo por la que la conozco La verdad Y por lo que Trabaja Veo que hace su trabajo Perfectamente Que no hay nada Que decirle Que es al revés Que ánimo Y que ojalá Salgamos este Bienes Santo Además que es que Se preocupan Por intentar Ir mejorando cada año Yo creo que hace un buen Acierto también El cambio Que se le ha dado Desde la permanente Al Bienes Santo Que se le ha dado